¿Cuál es la motivación de saber diferenciar? No nos interesa tanto el poder matemáticamente llegar a la expresión, sino dos cosas. Saber para qué usarla y saber cómo encontrarla o armarla en función de derivadas que se encuentran, por ejemplo, en tablas o que un programa con máxima nos puede generar. Veamos cuál es la motivación entonces. Tenemos varios temas donde ya nos han aparecido las derivadas. Uno era el método de Newton, en que dijimos que si nosotros queríamos encontrar la solución de cuando, para qué x, esta función, cualquier función, es igual a cero, lo que yo debería hacer es encontrar un primer valor, x0, y desde ese valor empezar a calcular una primera aproximación, que es mejor que el x0 mismo, que este fue intuitivo prácticamente, un x1, con ese obtener un x2, etc., hasta que voy a llegar a una aproximación suficientemente buena. La expresión con que trabajábamos era la siguiente forma. El x, y más uno, que por ejemplo, cuando el y es cero, sería el x, uno, es igual al x, y menos la función evaluada en el x, y dividido por la derivada del x, y. La derivada está señalizada con esta rayita chica que va acompañando al f. O sea, el f con rayita es la derivada de f. Lo que yo hacía, en consecuencia, es obtener la función f para este primer valor. Por ejemplo, si el y es igual a cero, puede ser igual a uno, a dos, etc. Si el y es igual a cero, yo tengo x, cero, y el valor inicial que yo asumí saco el f de x, cero, lo divido por la derivada de f, lo evalúo en la derivada en el x, cero, y este factor se lo resto al x, cero, con lo cual obtengo el x, uno, y igual a cero es y, uno, o sea, cero más uno es uno. Con ese nuevo x, uno, yo entro acá de nuevo, o sea, paso al y del cero al uno. El x, uno, dividido por f' del x, uno, restado del x, uno, me va a dar el x, dos. Y ahora tomo el dos, etc. Esto era una situación en la que me aparecía acá la derivada y yo la tenía que obtener para poder calcular y encontrar las raíces. Una situación. Otra situación, aunque lo vamos a agregar aquí debajo todavía, es que por ejemplo pueden haber situaciones en que ustedes tienen una función que es demasiado compleja. Y lo que hacemos en ese minuto es tratar de aproximarnos a ella para poder ver. Por ejemplo, en el caso de medicina, supongamos que nosotros tenemos una función que tiene esta forma. Pero a mí no me interesa esta bajada acá, porque resulta que la temperatura del paciente acá sería 36, y en esta zona de acá estoy llegando a los 42 grados, pero acá ya tengo 45, que ya estaría muerto mi paciente, y acá incluso 50. En consecuencia, a mí no me interesa este rango de acá, porque acá ya no voy a existir. No tengo una posibilidad de usar esa información. Sin embargo, me interesa esta parte de acá. Me interesa en consecuencia, ¿qué es lo que pasa con la curva en esta zona? Me interesa esta bajada inicial que tengo acá. Y algunas veces, la expresión que yo estoy analizando es una expresión compleja. En consecuencia, si es una función f de x, que es demasiado compleja, porque yo, por ejemplo, si ahora dibujara cualquier cosa, no necesariamente la forma de esto, porque esto fuera una tangente hiperbólica de x partido por x al cuadrado. Ustedes se imaginan qué forma tiene eso, es bastante complicado poder ya imaginárselo. Tendríamos que empezar a diagramar, a dibujar y a tratar de analizar para poder ver las formas que tienen. Sin embargo, hay una forma más fácil, que es sencillamente mirar en torno a un punto, que nuestro x0 en este caso sería 36 grados, por ejemplo, y poder ver cómo se comporta esta curva en este sector. Y lo que uno hace es representar esta curva, la voy a dibujar ampliada ahora, por ejemplo, sumamos que la curva es así. Voy a mirar, primero que todo, la recta que es tangente. Y si tengo la recta tangente, lo que yo quiero ver ahora es cómo se desvía de esa recta. En la primera aproximación ya la tangente me da una noción, porque si yo tengo aquí un valor del x, 0, y tengo aquí un valor del f de x, 0, y ahora me pregunta alguien qué es lo que pasa si la temperatura del paciente subiera a 40 grados, yo ya con la recta puedo hacer una pequeña primera estimación. Es decir, ok, en ese minuto lo que tú vas a tener es un f de, perdón, no es un f de x1 porque es la recta básicamente, es porque el f de x1 está ahí acá. Ahora, yo obtengo, aquí sería el f de x1, que es el valor que realmente la persona me está preguntando, pero yo obtengo una primera aproximación si tengo la recta, en que voy a estar un poquito por encima, y voy a estar indicándole este valor. Por ejemplo, si acá era 4, yo le estoy indicando 5, y en verdad la solución exacta sería 4,9, para decir números. Ahora, lo que uno hace en consecuencia es tratar de armar una función que me permita explorar en torno a este punto de acá. Por ejemplo, esta función en torno al punto x igual a 1, para decir números. Y la primera aproximación es esta recta. La próxima aproximación es la parábola que se esconde detrás. En consecuencia, si yo tengo eso, puedo escribir en general que una función complicada, que yo no conozco, la puedo siempre definir primero como el valor inicial, que es mi primera aproximación. O sea, yo la evalúo en los 36 grados. Por ejemplo, si yo quiero explorar lo que pasa en los 40 grados Celsius, y tengo la función, la puedo primero evaluar en 36, para tener esta información base, y de ahí ser consultado para distintos. Por ejemplo, para 39, ¿qué va a pasar? Para 40, ¿qué va a pasar? Para 41, ¿qué va a pasar? Y en la primera aproximación, yo puedo decir, ok, es el valor de 36. En la próxima aproximación, el próximo dato que yo voy a dar, lo que voy a sumar, es la próxima corrección, que es usando la recta. Si yo uso la recta, ¿cómo lo obtengo? Obtengo la pendiente, y ahí el f', la derivada de f, es básicamente la pendiente. Esto se asocia a la pendiente. Multiplicado por el x menos el x0, o sea, el valor inicial. Si yo aquí tenía, que lo quiero saber en 40 grados, aquí le estoy restando los 36 grados, y estoy obteniendo 4 grados de diferencia. Y estos 4 grados, se los estoy multiplicando a esta derivada, evaluada en los 36 nuevamente. O sea, esto para hacerlo exacto, hay que ponerlo en x0 acá. Yo derivo, y evalúo en x0, que es 36. Y multiplico esa derivada, que es la pendiente, por 4, con lo cual me estoy moviendo a este punto de acá. Si ahora quiero emular esta curvatura acá, puedo seguir con el próximo término, que es 1 sobre 2 factorial, que es 2. La segunda derivada, o sea, ustedes toman esta función, y la vuelven a derivar. Nuevamente, evaluada en x0, multiplicada por x menos x0 al cuadrado. Que es justamente el tema de la parábola. O sea, mi parábola, que me haría una cosa de este tipo, esto está relacionado a la segunda derivada. Y de esa forma yo, funciones complicadas, las puedo expresar en polinomios, y esos polinomios, se dejan evaluar en forma fácil, y uno tiene una idea, de qué es lo que está pasando con la función. De hecho, hasta la puede dibujar a mano, porque uno puede saber cuánto es la pendiente, uno mira este término acá, puede dibujar la pendiente, y mira este término acá, y sabe cómo es la parábola. De hecho, por ejemplo, una de las cosas directas, el signo de esto, ya me está diciendo, si es una parábola hacia abajo, o es una parábola hacia arriba. En este caso, por ejemplo, como lo dibujé, esto sería negativo. Significaría que la curva tiene esta forma. Yo solamente mirando los signos de ambos términos, ya puedo decir algo sobre la función. Si este es positivo, está creciendo. Si este es negativo, me encuentro, de hecho, a este lado de acá de la curva. Si este es positivo, me encuentro en una situación de parábola de este tipo. Si este es negativo, en una función de este tipo. Aquí ya tenemos dos de las motivaciones principales, para explorar más lo que es una función, una derivada de una función. La tercera, la vamos a ver ahora cuando entremos al tema mecánica, en que vamos a tener situaciones, en que ustedes, no solamente aprendieron a que yo puedo tener una expresión del tipo, a por x, más b por x, más x, y la quiero despejar en x. Sino yo también puedo tener ecuaciones un poco más complicadas, en que lo que está figurando dentro de la función, es la derivada misma. O sea, por ejemplo, yo tengo que la derivada, incluso dos veces, más af, para decir una cosa, es igual a cero. Tengo la segunda derivada, más una constante multiplicada por la función misma, me da cero. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que es el f? Lo voy a escribir en función del x. ¿Qué es lo que es? O sea, aquí la respuesta no es un valor, como acá. Aquí la respuesta es una curva. Es realmente saber cómo se comporta esta función a lo largo del x. Y para ello tengo que resolver esta ecuación, que es una ecuación un poco más complicada. Por ejemplo, en la mecánica, ustedes van a observar que hay ecuaciones de este tipo, en donde esto prácticamente corresponde a la aceleración, y esto a la posición. Si ustedes tienen un cuerpo que está reaccionando bajo algo elástico, que por ejemplo, incluso el propio músculo funciona igual que el resorte, ustedes aquí podrían tener en vez del f, el camino, por ejemplo.